El conductor del Bailando compartió un vídeo de su hijo menor tocando una canción muy especial para él. Además de ser el conductor por excelencia de la televisión argentina, Marcelo Tinelli es, ante todo, un papá orgulloso de sus cinco hijos. Mika y Kande, las mayores, que tuvo con soledad Aquino, Fran y Juanita, hijos de Paula Robles, y el más chiquito, Lolo, fruto de su relación con Guillermina Valdés. Al igual que sus hermanos, Lorenzo se crió entre artistas y adentro de un estudio de televisión. Con lo cual, el gen del arte y el histrionismo están muy vivos en él. Y a sus nueve años Lolo, a quien le encanta la música, le pidió a sus papás aprender a tocar la guitarra. Los deseos del nene fueron escuchados y Marcelo, emocionado, compartió en sus redes la escena que se encontró al llegar a su casa, a su gurrumín entonando con la guitarra acaso la canción más emblemática de su carrera, un hit de los Beatles que se convirtió en su marca personal. Lolito en su clase de guitarra en casa, tocando con su amigo Mate y el profe Carlos Damiano la canción Twist South. Antes que yo viniera para hacer el programa, escribió Marcelo Hugo, y agregó, amo esa dulzura y picardía que tiene. En pareja con Milet Figueroa, Marcelo contó en el bailando la exigencia de la modelo peruana al pedirle consejo a Johnny Lazarte, el bailarín de Flor Viña. Después me tiene que dar unas técnicas, para ver cómo se baila bachata. Milet quiere bailar bachata conmigo y yo no sé, dijo. A lo que el participante del bailando contestó, lo importante es tener un poco de química. La bachata es sensual, no sexual. No hay que llevarlo a lo sexual para que no quede tan burdo. Con lo sensual va a quedar bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.